presentan autoridades del Ayuntamiento Municipal de Oaxaca de Juárez, segundo foro inmobiliario Oaxaca Tierra de Oportunidades, el estado que lo tiene todo, en conjunto con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Sección Oaxaca, evento a celebrarse el 24 de noviembre en el Salón Oaxaca del Hotel Misión Los Ángeles en la ciudad, con la participación de 30 inmobiliarias oaxaqueñas del sector empresarial. Un evento tan importante que tendremos el próximo año, que es el Congreso Nacional Inmobiliario, definitivamente traerá una derrama económica importante para el Estado, pero aparte de una derrama importante para el Estado, estamos cambiando también la manera de pensar del oaxaqueño. José Ramírez Millán, presidente del ANPI Sección Oaxaca, señaló que el trabajo en conjunto con las autoridades busca crear una derrama económica para el Estado, fortaleciendo no solo al sector inmobiliario, sino a las mismas familias del Estado, cambiando también la mentalidad de los oaxaqueños a falta de acciones. Resaltó que durante el segundo foro se presentarán ponencias especializadas con el objeto de ordenar de manera profesional al sector inmobiliario en la entidad. Indicó que la segunda edición buscará adherir a empresarios del sector para reforzar el bienestar de las familias y las bolsas de ganancias. El 24 de noviembre tenemos nuestro segundo foro inmobiliario, que sin lugar a dudas va a ser más exitoso que el del año pasado. Vamos a tener ponencias especializadas de coach de talla internacional y lo que queremos precisamente es ordenar el sector inmobiliario desde una manera profesional y que todos aquellos que se dediquen a la actividad inmobiliaria se acerquen también a la asociación y que sepan que si lo hacemos de una manera ordenada y profesional, contribuimos todos a nuestro propio desarrollo, a nuestras bolsas, al bienestar de nuestras familias, pero también al desarrollo de nuestro Estado. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Rafael Ventura.